... ...de mi vida, piscis, de mi corazón. Ahora sí, este sentimiento profundo que tienes ahí, que no sabes qué hacer, bueno, ya te estás costando muchísimo, ¿no? Pero bueno, son decisiones, son decisiones, son decisiones y que tú a la larga vas a escoger la mejor, ¿no? Y mira, es como que si estuvieras otra vez construyendo una familia, como que si estuvieras otra vez construyendo lo que en un momento se desvaneció, mira, qué bueno creer, ¿no? Qué bueno tener la oportunidad de volver a creer. Esto está basado muchísimo en los hechos anteriores emocionalmente. Bueno, lo que me preocupa aquí sería como algo de la economía, ¿no? Que como que hay ciertas cosas ahí con el empleo que no están marchando de la mejor manera y que por favor debes preocuparte con esto, ¿no? Debes preocuparte porque, mira, ahorita necesitamos esa estabilidad, más por los pagos que tengas que hacer y por ciertas cuestiones que tienes ahí de compromisos económicos con la vivienda, ¿verdad? Mira, va a haber un hecho curioso y esto es con un personaje de la familia que está como enviciándose en la bebida, ¿no? Como en el licor, ¿no? Y de verdad que es como el que trae los conflictos a tu casa. Espero que así no sea y si es así, ya tú sabes, simplemente di lo que tengas que decir, exprésalo y siempre con la sinceridad que te caracteriza como signo. Mira, y ser oportuno, ¿no? No es que tampoco te vas a poner a estar hablando cosas en familia, que más bien lo que va a traer como discordia. No lo hagas, ya sabes, hay que ser muy prudente. Muchas bendiciones para este signo número 15. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.